3 Ciencias Sociales, tercero de secundaria. Vamos a comenzar con la devocional que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1, 1, 2 Gracias por ver el video. La astronomía maya En América, durante la época precolombina, se desarrolló un estudio astronómico bastante extenso. Algunas observaciones mayas son bien conocidas, como el eclipse lunar del 15 de febrero de 3379 a.C. Tenían su propio calendario solar y conocían la periodicidad de los eclipses. Inscribieron en monumentos de piedra fórmulas para predecir eclipses solares y la salida heliátrica de Venus. Al igual que otros pueblos, los mayas creían en la existencia de siete cielos, planos y superpuestos, y de otros tantos niveles subterráneos, donde residían dioses y demonios respectivamente. El mundo había sido creado por un apcu que representa al Dios supremo o el ser único, a partir de aguas primordiales inicialmente en completo reposo. Antes del mundo actual, había existido otros mundos que acabaron en respectivos diluvios. Los mayas conocieron desde el tercer milenio a.C. como mínimo un desarrollo astronómico muy polifacético. El calendario comienza con una fecha cero, que posiblemente sea el 8 de junio de 8498 a.C. En nuestro cómputo del tiempo, aunque no es del todo seguro, los mayas tenían además un año de 365 días, con 18 meses de 20 días y un mes intercalado de 5 días. Astronomía Azteca La civilización azteca surgió a partir del siglo X. Su máximo esplendor lo obtuvo entre los siglos XIV al XVI. Los aztecas no solo desarrollaron la astronomía y el calendario, sino que estudiaron y desarrollaron la meteorología, como una consecuencia lógica de la aplicación de sus conocimientos para facilitar sus labores agrícolas. El primer sol fue Naui Ocelot, que quiere decir sol de tierra. Fue creado por Tezcatlipoca y duró 676 años, hasta que un buen día, Quetzalcóatl arribó para interrumpir la paz y enviar jaguares que devoraron a todos los pobladores del mundo. Cuentan los códices que al mismo tiempo el cielo descendió hasta colapsar y dejar a la creación en total oscuridad. El siguiente sol fue Naui Eecatl, conocido también como sol de viento. Fue obra de Quetzalcóatl y funcionó durante los mismos años que el sol anterior. Pero después, Tezcatlipoca mandó vientos y torbellinos que arrasaron con la raza humana. Aquellos que sí pudieron resguardarse del fenómeno natural, lo hicieron escalando los árboles. Sin embargo, terminaron por convertirse en monos. Fue creado por Tezcatlipoca. En Naui Eecatl, o el sol de lluvia de fuego, reinó la paz por 364 años, hasta que Quetzalcóatl regresó para atormentar a los habitantes del mundo con lluvia de fuego. Esto lo hizo manifestándose como Tlaloc, e hizo que los sobrevivientes se transformaran en pájaros. Naui Eecatl, el cuarto sol, también conocido como sol de agua, corrió a cargo de Quetzalcóatl. Funcionó bajo el mandato de Chalchiotlícue y duró 312 años. No obstante, un diluvio intenso provocado por Tezcatlipoca inundó la tierra. Las lluvias no cesaron por 52 años y convirtieron a todos los hombres en peces. Es importante aclarar que los cuatro soles representan a los cuatro elementos tierra, viento, fuego y agua. Es por esto que el quinto fue una especie de unión mediante el movimiento. Naui Ollim es el nombre del mundo actual y en Nahuatl quiere decir cuatro movimientos. Este sol, según la tradición Nahuatl, se creó en Teotihuacán. En este sitio se juntaron los dioses alrededor de una fogata para establecer cómo iban a volver a crear un mundo. Quetzalcóatl, de la mano de Zolotl, fue quien creó la humanidad actual, otorgándole vida a los huesos de viejos muertos con su propia sangre, con el fin de darle movimiento al sol muerto. Es como vivimos en un mundo donde la tierra gira alrededor del sol y según la cosmovisión mexicana, este está destinado a desaparecer por la fuerza de un gran movimiento, es decir, un catastrófico temblor. En dicho movimiento aparecerán los seres malignos de los tzitzitzimime, o aspecto de esqueletos, para asesinar a todos los humanos. Y así será el fin del mundo, según nos cuentan las ideologías de nuestros antepasados indígenas. El calendario azteca, o piedra del sol, es el monolito más antiguo de la cultura prehispánica. Se cree que fue esculpido alrededor del año 1479. Se trata de un monolito circular con cuatro círculos concéntricos. En el centro se distingue el rostro de Donatius, dios sol, adornado con jade, sosteniendo un cuchillo en la boca. Los cuatro soles o eras anteriores se encuentran representados por figuras de forma cuadrada que flanquean al quinto sol. En el centro, el círculo exterior está formado por 20 áreas que representan los días de cada uno de los 18 meses que consta el calendario azteca. Para los aztecas, la astronomía era muy importante ya que formaba parte de la religión. Construyeron observatorios que les permitieron realizar observaciones muy precisas, hasta el punto que midieron con gran exactitud las revoluciones sinódicas del sol, la luna y los planetas, Venus y Marte. Cosmología budista La cosmología budista es la descripción de la forma y evolución del universo de acuerdo con los escritos y comentarios canónicos budistas. No es solamente la forma de múltiples mundos o esferas en un espacio, sino su evolución en el tiempo. La visión del mundo representa, en las descripciones de la cosmología budista, no se debe interpretar como una descripción literal del universo. La cosmología budista puede ser dividida en dos clases relacionadas. Cosmología espacial, que describe la organización de los distintos mundos dentro del universo. Y cosmología temporal, que describe los ciclos de estos mundos empezando y terminando su existencia. Cosmogonía hindú En el Veda de los antiguos hindúes se encuentran varias versiones de la creación del mundo. La idea común en ellas es que el universo nació de estado primordial indefinible, después de pasar por varias etapas. Habrá de morir cuando el tiempo llegue a su fin. Entonces se iniciará un nuevo ciclo de creación, evolución y destrucción, y así sucesivamente. Según el Rij Veda, en el principio había el no ser, del que surgió el ser al tomar conciencia de sí mismo. El Demiurgo, Prajapati, creador del cielo y la tierra, el que separó la luz de las tinieblas y creó el primer hombre. En otro mito, el dios Dishnu flotaba sobre las aguas primordiales, montado sobre las serpientes sin fin Ananta. De su ombligo brotó una flor de loto, del que nació Brahma. Para forjar el mundo Según los mitos hindúes, el universo era una superposición de tres mundos, el cielo, el aire y la tierra. La tierra era plana y circular, y en su centro se encontraba el mítico monte Sumeru, al sur del cual estaba la India, y un continente circular rodeado por el océano. El cielo tenía siete niveles y el séptimo era la morada de Brahma. Otros siete niveles tenían el infierno debajo de la tierra. En los libros llamados Siddhartha, se afirma que la tierra es esférica y no está sostenida en el espacio, y que el sol y los planetas giran alrededor de ella. Teorías científicas sobre el origen del universo En la cosmología moderna, el origen del universo es el instante en que surgió toda materia y la energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran expansión. La postulación denominada teoría del Big Bang, gran explosión, es aceptada por la mayoría de los científicos y postula que el universo podría haberse originado hace unos 13.730 millones de años. En un instante definido, en la década de 1930, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble confirmó que el universo se estaba expandiendo, fenómeno que el sacerdote y astrofísico George Lemaitre describió en su investigación sobre la expansión del universo, basado en las ecuaciones de Albert Einstein y con la teoría de la relatividad general. Teoría del Big Bang La teoría del Big Bang, o teoría de la gran explosión, es la teoría del universo más extendida al día de hoy entre la comunidad científica. Explica el origen del universo, desde un principio en el que toda la energía estaba concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo. En un momento dado, esta singularidad colapsó, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo, que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y continuará haciéndolo a menos que la fuerza de gravedad sea lo suficiente poderosa como para frenarla. Teoría inflacionaria La teoría inflacionaria, o teoría de la inflación cósmica, continúa con el modelo de la expansión cósmica propuesto por la teoría del Big Bang, y en este caso, su objetividad es dar una solución al problema del horizonte. El problema del horizonte es como se conoce en astronomía el problema planteado por la distribución homogénea de materia en el espacio cósmico. Según los modelos teóricos, todo parece indicar que esta realidad es un hecho poco probable, pero que, de facto, así es. La teoría inflacionaria, en realidad, son un conjunto de teorías relacionadas entre sí. Aportan la solución a este problema, demostrando que es una posibilidad perfectamente real. Teoría del estado estacionario Una de las teorías del universo más llamativas que podemos encontrar es la teoría del estado estacionario. Esta teoría sostiene que el universo es una entidad perfecta y que, a pesar de estar en expansión, esta perfección no varía gracias a la creación constante de materia. De este modo, la visión del cosmos por parte de un observador externo sería estacionaria o constante, ya que el universo siempre tendría el mismo valor desde una relación de densidad y espacio-tiempo. Teoría de la creación La última de las teorías del universo que ha sido propuesta es la teoría de la creación. Esta teoría procede de ámbitos más cercanos a la religión o a la filosofía, y se puede presentar de formas variadas. En todos los casos, se basa en que el origen del universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a este que, en la mayoría de las veces, se le denomina Dios. Aunque se trata de una teoría que no pertenece en exclusiva a la religión, ya que, por ejemplo, Aristóteles ya la afirmó en su época, sosteniendo que el mundo era una creación de un ente supremo que denominó primer motor, hoy en día, haciendo uso de la tecnología y la ciencia modernas, no ha sido posible obtener ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo que se trata de una teoría que ha quedado relegada al ámbito de la fe más que al de la ciencia. Formación de la materia La teoría del Big Bang consiste en que el universo, que antes era una singularidad infinitamente densa, matemáticamente paradójica, con una temperatura muy elevada, en un momento dado comenzó a expandirse, generando una gran cantidad de energía y materia, separando todo hasta ahora. El universo, después del Big Bang, empezó a enfriarse, y al expandirse, este enfriamiento produjo que tanta energía comenzara a estabilizarse. Los protones y los neutrones se crearon y se estabilizaron cuando el universo tenía una temperatura de 100 millones de grados, aproximadamente una centésima de segundos después del inicio. Los electrones tenían una gran energía e interactuaban con los neutrones, que inicialmente tenían la misma proporción que los protones, pero debido a esos choques, los neutrones se convirtieron más en protones que viceversa. La proporción continuó bajando mientras el universo se seguía enfriando. Así, cuando el universo tenía 30 mil millones de grados, había 38 neutrones por cada 72 protones y 24 por 76 cuando tenía 10 mil millones de grados. Lo primero en aparecer fue el núcleo de Euterio, casi 14 segundos después, cuando la temperatura de 3 mil millones de grados permitía a los neutrones y protones permanecer juntos. Para cuando estos núcleos podían ser estables, el universo necesitó algo más de 3 minutos, cuando esa bola incandescente se había enfriado a unos mil millones de grados. Materia oscura Formalmente, para que todo lo expuesto aquí pueda ser válido, los científicos necesitan una materia adicional a la conocida por el ser humano. Varios cálculos han demostrado que toda la materia y la energía que conocemos es muy poca en relación a la que debería existir para que el Big Bang sea correcto. La existencia de una materia hipotética para llenar ese vacío, a la cual se la llamó materia oscura, ya que no interactúa con ninguna de las fuerzas nucleares. Ni con el electromagnetismo, solo con la fuerza gravitacional. Gracias.